¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. De entrada son 14 días. Con el hisopado negativo que nos dio, estamos viendo si nos quedamos los 14 días o menos. Así que esperando a que nos avisen. Bueno, ya es una buena noticia haber llegado y que el primer hisopado haya dado resultado negativo es una gran noticia para empezar. ¿Y qué esperás? ¿Cuál es tu expectativa de haber llegado Atlético? Nada, la verdad que contento. Mis expectativas son altas. Sé que vengo a un club lindo, ordenado, que está haciendo bien las cosas. Nada, un club muy pasional, que la gente lo sigue mucho. Y bueno, nada, contento por esto, por este gran salto o este gran paso que estoy dando en mi carrera. Y nada, esperar a salir ya de la cuarentena para poder conocer a mis compañeros, conocer al club, conocer las instalaciones y ya ponerme a punto. De los chicos que están en el plantel, de los que van a ser tus compañeros, ¿conocés alguno? ¿Tuviste comunicación ya con alguno? ¿O compartiste en algún momento? No, no, no. No he tenido la posibilidad de conocer a ninguno anteriormente, ni tampoco haber charlado, pero bueno, eso es normal. Seguramente a la mayoría les pasa cuando van a los clubes y son nuevos. Claro. Y vos venís a estar 12 años en el arco de gimnasia y esgrima de Mendoza, alternando siendo titular y suplente. Sí, 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 sí. Yo hice todas las inferiores en el club, gimnasia de grima de Mendoza. Y nada, tuve la suerte de que el club me dio la posibilidad de jugar de muy de chico. Debuté con 18 años en un Federal B y bueno, ahí fui alternando, como decís vos, y nada, se me dio la posibilidad en el último tiempo, en los últimos dos, tres años, empezar a trabajar firme y nada, lograr cosas importantes para el club. Y hay un video tuyo, un par de videos de lo que fue esa Copa Argentina en la que te destacaste y el rótulo, o lo que se dice de Tomás Marchori cuando se confirmó que llegaba a Tucumán, lo que los hinchas decían, es un arquero penalero, es un arquero a taja penal. ¿Te considerás así? ¿Considerás que es una característica tuya esa? Sí, mirá, sinceramente, en los penales previos a la Copa Argentina lo estudiamos bastante con Paolo Oliveira, que es el entrenador de arquero del gimnasio de grima de Mendoza y nada, sí me siento, no sé si un especialista, pero me he sentido cómodo, por suerte he tenido la posibilidad de atajar penales, así que nada, va de la mano también con la confianza que tenés durante el año y en el torneo con el correr de los partidos. Así que no me considero un especialista, pero sí he tenido la suerte de atajar varios penales. Bueno, pero también importante lo que decís que se estudia, digamos, ¿no? Nada está librado al azar en el fútbol, todo se puede estudiar y prever. Sí, sí, obviamente, hoy en día se ven muchos partidos, muchos videos, es más, hasta los mismos técnicos te muestran videos previos al partido que vas a jugar y bueno, más o menos vas teniendo una idea de cómo se puede ir dando el partido, pero sí. Sí, sí, obviamente que también es un poco de intuición, pero sí, normalmente se estudia. Acá una de las preguntas que pasaba en los comentarios, yo te voy trasladando las que tengo preparadas con las que nos vas dejando, ¿cuál es tu referente en el puesto? Mira, yo de chiquito, suena raro, pero de chiquito siempre mi ídolo fue como un bufón, arquero, ídolo, ganó todo, obviamente europeo. Bueno, hay un bufón mendocino y lo tenemos nosotros. Sí, aparte es increíble que con la edad que tiene se mantenga en la liga del fútbol como se mantiene, así que nada, yo sé que vengo a un club donde el arquero es ídolo, referente, mendocino también como 12, también eso es importante y nada, aprovecharlo, aprenderlo, algo que tengo es tratar de aprender del que tengo al lado y seguramente voy a aprender muchísimo con Luchetti. Bueno, dale. Acá, viendo el vivo desde Uruguay, dice un saludo para Kepa J, un pícaro, muy bien, Elio Yacose me hiciste caer. ¿Cuáles son las expectativas de Tomás? Pregunta Gaby Villagra 17-12. Bueno, mirá, de entrada poder adaptarme lo más rápido posible al club, a la categoría, es algo que yo quería, poder pegar un salto a primera división y sé que lo estoy haciendo en un club muy lindo, muy importante, así que nada, mi expectativa es sumar de donde me toque y en el momento que me den la posibilidad de jugar poder demostrar que estoy a la altura. Bien, muy bien. Y a ver, en tus 12 años en gimnasia estuve estudiando un poquito lo que fue tu trayectoria, tuviste algunos compañeros, algunos también compañeros en el arco, ¿no? Alacia, sin duda un referente para vos, y hay un nombre que para nosotros también es muy conocido y muy especial, y quiero saber si compartió con vos y qué recuerdo tenés del señor Lucas Ischuk. No, mirá, bueno, de Mati Alacia, un arquero que me marcó muchísimo, es un arquero muy penalero, sinceramente. Él sí. Bueno, aprendí muchísimo, compartí mucho con él, y con Lucas Ischuk estuve un año, él viene de refuerzo para el Federal A, que estaba la uruna ahí como técnico, y nada, la verdad que es un fenómeno, muy buena gente, siempre a los chicos del club los ayudó muchísimo, así que nada, tengo una gran imagen de él. Hicimos una buena, una linda relación, es más, ahora no he hablado, pero me tengo que poner en contacto con él, porque nada, hicimos una linda relación acá en Mendoza, y bueno, con la familia, nada, todo muy buena gente, y eso es lo que más importa. Buenísimo. A ver, otra pregunta, van apareciendo acá, ¿qué es lo que más te gusta del club? ¿Lo seguías? ¿Qué sabías de Atlético antes de venir para acá? Mira, Atlético, la verdad que nosotros la primera vez que subimos al Nacional B con gimnasia, la primera fecha nos toca contra Atlético en nuestra cancha, en Mendoza, y nos ganan 1-0 con gol de la Pulga. Sí, la pica. Obviamente, sí, sí, la pica. ¿A quién se la pica? ¿Se la pica a vos o no? No, no, a Lacia, a Lacia estaba atajando ahí. Sí. Bueno, ahí lo pude conocer, pude ver personalmente también a Lucchetti, bueno, a todos los referentes acá de Atlético, y nada, obviamente que lo primero que ves de Atlético Tucumán es que todos los partidos, no es por nada, no me gusta andar diciendo estas cosas, pero juega con la cancha llena todos los partidos, es increíble lo pasional que es la gente acá en Tucumán, y eso es algo que se ve, aparte, en los últimos años, vimos los torneos que ha hecho, que ha estado ingresando en popas internacionales, más ahora está esperando el sorteo, así que nada, la verdad que eso es algo increíble del club. Bien, acabo de pasar un mensaje del señor Cristian Herbes, no sé si sigue acá el Pichi, si está haciendo el pícaro también, pregunta por el bicho Aguirre, y no sé a qué se refiere, si lo conoces al bicho de algún lugar, o por qué el Pichi Herbes quiere que te pregunte por el bicho Aguirre. No, 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 sinceramente no lo conozco al bicho Aguirre, pero bueno, sí sé que Herbes es muy amigo o conocido de Iván Ramírez, un ex compañero mío que ahora está en Central Córdoba, y nada, sé que tiene buena relación ahí. Está muy bien, otra de las cosas que estuve averiguando, investigando de vos, porque, a ver, hace 12 años que estabas en gimnasia, pero en esos 12 años hay varios clubes que te vinieron a buscar, y anoté unos cuantos, seguramente me voy a olvidar de algunos, pero si digo que Vélez te buscó en su momento, que Toluca de México te buscó en su momento, y que San Lorenzo también te buscó hace poquito. Sí, sí, lo de Vélez, cuando estaban inferiores, vos dan una prueba que hacen ahí en el club Anco Mendoza, bueno, en Chacra de Coria, en Luján, y el coordinador deportivo ahí creo que era Sebastián Páez, no me acuerdo bien, me llevo a Vélez una semana a prueba y quedo, y acá, bueno, justo me subieron al plantel superior, me hicieron un contrato, entonces seguí acá en el club, no me pude ir a Vélez, que yo creo que hubiese sido un salto también lindo en inferiores, era todo inferiores eso, pero bueno, también tuve la fortuna de que me subieron acá al plantel de primera con gimnasia, después pudimos lograr los ascensos del Federal B al A y era el Nacional B, y eso también me marcó muchísimo. Y con respecto a los otros clubes, sí, sí hubo un interés, eso me lo había comunicado el presidente de gimnasia, Fernando Correta, pero bueno, nunca se llevó a nada. Ahora, te buscas a San Lorenzo, te busca Vélez, te busca Toluca, no te vas a ninguno de esos, pero sí venís a Atlético, ¿qué es lo que te termina de seducir de la propuesta y del desafío de venir a Tucumán? Mira, de Atlético a Tucumán lo bueno es que a mí me llamaron personalmente, se comunicaron conmigo, se comunicaron con mi representante, me mostraron un interés enorme en que venga a jugar acá, y bueno, además hicieron una propuesta formal en el club, y en todo momento, como dije recién, se notó el interés de que quisieran que yo viniera acá, y eso, la verdad que no me hizo dudarlo ni un segundo, así que nada, yo creo que lo que significaba venir a Primera División, a un club que estaba en Copas Internacionales, y el interés del club en que yo vaya, hizo una suma de cosas para que no dudara y dijera que sí. Muy bien, acá una de las preguntas que te comparto, la hace Fanma Vital, y pregunto si te imaginas atajando Libertadores, ¿te imaginas una noche de Copa Libertadores y Tomás Marchiori en el arco de Atlético? Sí, obviamente que me encantaría, a ver, yo creo que como todo futbolista sueña en grande, y para eso estamos, vamos creciendo paso a paso, y ahora que yo estoy en un club que está peleando para entrar en Copas Internacionales, y está en Copas Internacionales, obviamente lo que uno quiere es poder atajar en algún momento, y por qué no soñar con atajar en una Copa Libertadores, en una Copa Sudamericana, en el torneo local, así que nada, obviamente que sí. Bien, acá, bueno, van pasando muchos comentarios, algunos dejan la pregunta, otros lo escriben, había uno que preguntaba si te animás a jugar de 9, y la verdad es que también, en lo que fue la investigación previa, en la que me ayudó la compañera Ruth Guadoy, no sé si está por acá, le mando un beso grande, que me ayudó a lo que fue investigar al Tomás Marchiori antes que venga, ¿eras delantero antes, esto es así? ¿O quisiste serlo? No, 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 sí, siempre fui arquero, y el coordinador de gimnasia, Javier Cola, que es el que me lleva gimnasia, y fue mi técnico de inferiores, me había cansado, no quería atajar más, porque me aburría en arcos chicos, y le dije que quería ser delantero, y él me dijo que si yo era delantero, o sea, si yo quería ser delantero, no iba a jugar nunca, así que me dijo que sí, así que nada, me fue sincero, y bueno, gracias a Dios, pude seguir los pasos como arquero, y nada, y la carrera ha seguido avanzando. Bueno, muy bien, pero sin embargo, tu hermano sí es delantero, Tadeo. Sí, sí, mi hermano Tadeo, sí, está ahí en el plantel superior, ya ha jugado, ha debutado, tuvimos la suerte de jugar los dos puntos en la Copa Argentina contra River, en San Luis, después debutó en la Primera Nacional, y sí, él es delantero, zurdo, él es el habilidoso de la familia, digamos. Él es el que tiene una habilidad. ¿Y qué se siente jugar? ¿Cómo es jugar un partido oficial con tu hermano como compañero? Contame eso. Mirá, la verdad que hermoso, para mí fue algo único poder jugar con mi hermano, él venía ahí alternando en el plantel, y nada, ese día de la Copa Argentina, se abrieron las puertas para que él estuviera entre los 18, y nada, fue un momento único, ver que viajó toda la familia a San Luis a ver el partido, fueron muchos amigos, y ver que entraba, y nada, poder disfrutar de por lo menos esos 15, 20 minutos que jugamos juntos fue algo increíble para mí, y después, bueno, se le dio la posibilidad de jugar también en el torneo, y tener un poquito más de rodaje, así que nada, pero al principio fue algo muy lindo, muy emocionante. Está muy bien. Acá, otra pregunta, me pregunta Agustín Díaz, si hablaste con Sielinski, también Lucho López lo había preguntado recién en los mensajes. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con el ruso? No, no, he hablado con el ayudante de campo, con el profe, con el entrenador de arquero también, pero con el técnico no tenía la posibilidad. Sí, sí, sí. Sí, se han comunicado conmigo, me han comentado, me han dado una bienvenida por teléfono al club, pero bueno, ya seguramente cuando nos veamos personalmente, ahí voy a poder charlar mejor. Muy bien, a ver, yo sigo buscando un poquito de mensajes. ¿Has podido probar comida tucubana ahora que estás en el hotel? Mirá. ¿Te han hablado algo? Sí, me han hablado mucho de las empanadas tucubanas, pero no, no, hemos probado lo que nos dan, es más, el nutricionista también me habló del club y nos mandan... Ah, ok, la llamada más importante es así. Sí, sí, así que son comidas más sanas, pero sí, tengo ganas obviamente de conocer la provincia y probar las comidas de acá. Muy bien, yo sigo buscando un poquito. Bueno, acá hay un muchacho que nos pregunta, sí, bueno, supongo que es un poco el objetivo de todos, pensás quedarte mucho acá y lograr grandes cosas como en su momento lo hizo el Laucha. Sí, sinceramente, sí, mi idea es poder afianzarme acá, poder demostrar o devolverle, como se dice esto, la confianza que me está dando el club en contratarme y nada, me gustaría quedarme mucho tiempo, poder consolidarme acá en primera división y bueno, obviamente que hacer lo que hizo el Laucha es muy difícil, pero bueno, sí me gustaría quedarme mucho tiempo acá. Bien, ¿número? ¿Vas a elegir algún número en particular? Mirá, todavía no he pensado, sinceramente, mi hermano me tiró muy por encima el número 25 porque bueno, es medio rolinga, le gusta la 25, a mí también, pero más que nada por eso, todavía no he pensado. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Pero también es tu edad, el 25, 25 es tu edad también. Claro, 25 es tu edad también, así que más o menos hemos pensado, pero no, sinceramente, eso después cuando me pregunten seguramente lo voy a pensar bien, lo voy a decidir. Lo vas a pensar bien, pero sí te cuento que el 25 también es un número significativo para nosotros los hinchas de Atlético porque nuestro estadio está ubicado en calle 25 de Mayo y somos de la 25, entonces sí es un número que para el hinchas representa algo, así que quizás pueda ser un número que te ayude a conectar con nuestra hinchada. Bueno, a ver, hablando de hinchada, ¿qué te parece la hinchada? ¿Algo has contado? No sé si querés explayarte un poquito más. ¿Has jugado acá de visitante o no? No me acuerdo. No, eso te iba a decir, eso no he tenido la posibilidad de jugar acá de visitante, no conozco el estadio personalmente ni nada, pero bueno, obviamente lo que se ve por todos lados, que juegan siempre con la cancha llena, que bueno, como dije recién, la gente es muy pasional, muy hincha, muy fanática. Y bueno, además, yo sinceramente desde que se rumoreaba ya de que iba a venir acá Atlético y desde que llegué recibió mucho mensaje de apoyo y eso está bueno, así que nada, muy agradecido en ese sentido y bueno, me gustaría ya salir de acá y conocer todas las instalaciones, conocer el club, conocer la cancha, cuando se levante todo este tema de la pandemia, poder jugar con público y sentir lo que realmente se dice en todos lados. Muy bien. Vamos, yo te pido un poquito de paciencia porque sigo buscando. Son preguntas que ya he ido contestando. ¿Qué expectativas tenés? Creo que fue la primera que hicimos. ¿Vos ves Tomás las preguntas que van apareciendo en pantalla o no? Sí, 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 me van apareciendo, sí, sí, me van apareciendo acá en el teléfono. Bueno. Acá, bueno, hay un muchacho que pregunta si te ves atajando en la selección. Bueno, eso es soñar muy alto, pero bueno, obviamente que a uno sí, lo que más le gustaría es poder jugar en la selección, pero bueno, obviamente hay que tener los pies en la tierra y nada, primero tratar de hacer bien las cosas en el club donde estás. Muy bien. Nos pregunta Herrera Nicolás, si viste el partido atlético en Quito, en febrero de 2017, el día que jugamos con la camiseta de la selección. Con la selección argentina, sí, que tuvieron el problema de las camisetas, de que sí, 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 algo me acuerdo del partido, es más, no, si no me equivoco ganaron, ¿no? Ganamos. Sí, 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 no me acuerdo, sí, lo vi, recuerdo, recuerdo el problema que hubo con las camisetas y nada, fue un día muy particular y atípico también para el club. Tal cual. Bueno, tus objetivos, ¿cuáles son tus objetivos como jugador? Y también hago una pregunta que voy a pasar por acá, ¿cuál es tu jugador favorito, pero ya no en el arco, porque nos dijiste que bufón, sino de jugador de campo? ¿Jugador de campo? Mirá vos qué... Qué pregunta, ¿no? Quizás no la tenía preparada. No, sí, no, no la tenía preparada porque es raro. A ver, si me preguntás como buen argentino, a mí me gusta mucho, a ver, Messi, Europa, qué sé yo, me encanta, en ese sentido lo voy a bancar a morir, pero bueno, acá del fútbol argentino hay grandes jugadores, hay grandes ídolos, pero no sé, a ver, qué sé yo, me gustaba mucho, era mucho de ver lo que se iba a Riquelme, me gustaba su estilo, después no sé, no sé, medio como que se me complicó, pero bueno, más que nada, sí, el estilo de Riquelme era mucho de seguirlo, no por ser hincha de boca ni nada, porque no soy hincha de boca ni nada, pero Riquelme es un jugador de otra clase, de otra jerarquía, y bueno, siempre marcó algo en cada club que estuvo. Muy bien, y me quedo, para ir cerrando, con la pregunta que nos hace aquí, Javier Juárez 97, que dice, ¿cuál fue tu mejor atajada hasta acá en tu carrera? ¿Alguna que te acuerdes particularmente? Contra Sarmiento de Junín, esa fue ahora hace poco en el torneo este que pasó, un pelotazo de tres cuartos de cancha entre el defensor y yo, que era el de Ayrre, yo le grito y él quiere despejarla como viene, y la agarra a mordida y se va para atrás, y yo empiezo a correr y la saco con la mano en la línea, sí, estuvo linda, estuvo interesante, pero bueno, pelotas interesantes que me han marcado, contra Esportivo El Grano, que fue en la semifinal del ascenso para ascender a Primera Nacional, son pelotas que me han marcado y que me han gustado, por más que no hayan sido tan bonitas, tan espectaculares, lo que significaron para mí me hicieron que quedaran marcadas. Muy bien, bueno, después como este, hay varios mensajes de hinchas que te dan la bienvenida, que te decían lo mejor, y esperemos que el nutricionista te dé algún permitido en los próximos días, así podés probar un poco de nuestras delicias. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, y bueno, esperemos, igual la comida es muy rica la que nos están dando, así que esperemos que el nutricionista se porte y que me den un permitido, estaría bueno. Dale, Tomás, te mando un abrazo grande para vos, también a tu pareja, a seguir haciendo bien los deberes, cumpliendo con la cuarentena, que ya en poquito tiempo más te vamos a tener por el complejo y por el estadio, y conociendo a tus nuevos compañeros. Dale, muchas gracias. 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 Gracias.